Música Los regidores del actual cabildo del municipio de Otompe Blanco insistirán y darán seguimiento a los ocho procesos de investigación que llevan a cabo en contra de funcionarios de la administración municipal que dirigió Otoniel Segovia Martínez, es presidente municipal. La concejal por el Partido Acción Nacional, Cintia Millán Estrella, indicó que estos ocho expedientes abiertos en contra de funcionarios son por graves señalamientos con el mal manejo de recursos públicos y no permitirán que quede archivado. Millán Estrella mencionó que está en espera para que la Controlería del municipio de Otompe Blanco ya cuente con director, pues es un tema que no le quitará el dedo del renglón y seguirán insistiendo que mantengan abierto los expedientes y de encontrarse culpables se comprueben las irregularidades señaladas. Los funcionarios de la administración de Otoniel Segovia Martínez recibirán la sanción correspondiente. Dijo, yo misma promoví denuncias, sobre todo en los programas de inversiones anuales y en el contrato a AMETS, que nos dejaron casi ocho meses sin tener el servicio de recolección de basura en la ciudad. Le daré puntual seguimiento. Finalizo. Mi nombre es Gabriela Tienal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.